que chistosa es la vida yo me pregunto si le pudiéramos cuestionar el día de hoy al gusano si todavía sigue poniendo las manos en el fuego por el delincuente rocha moya este vídeo ahora se los dejo es del día 10 de agosto acababa pues 15 días acababan de pasar de lo que pues hoy a rocha moya seguramente no lo deja dormir y el día de ayer y anteayer empezó a difundirse información de la fiscalía general de la república él y la fiscal del estado de culiacán del estado de sinaloa perdón mintieron entonces el día de hoy le preguntaríamos al gusano oye gusano sigues diciendo que qué bueno que rocha moya dio la cara no rocha moya mintió mintió cuando aparece la carta ese el día anterior el día 9 en la carta del mayo pues se decía que a melesio cohen lo habían ejecutado ahí en la misma reunión donde fue convocado también rocha moya que diría hoy el gusano de esto interesante no siendo igual refrendando lo que aquí externó claudia shemba la presidenta electa próxima presidenta constitucional nosotros le tenemos toda la confianza al maestro rocha toda la confianza al gobernador rubén rocha moya de sinaloa y lo felicito porque da la cara no dejó pasar ni un día porque no hay casualidad ayer nosotros en la mañana estamos pidiendo información al mediodía el embajador de eeuu se informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en sinaloa y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en culiacán pues de una vez vamos a hablar no sobre el tema y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación en donde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento más claro ni el agua y no van de todas maneras no 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 no